¿Qué es lo que nosotros hemos observado aquí en el hospital? Lo que nosotros hemos observado aquí en el hospital es que se han incrementado los ingresos por este tipo de diagnóstico de violencia sexual. A veces que nosotros hemos tenido que hacer la intervención de, pasamos de 8 casos mensuales a 14 casos en el mes, por ejemplo, de enero. Entonces eso es bastante como preocupante. Por lo general la víctima se calla y lo hace por temor, lo hace por a lo mejor tener el temor de que su papá o su mamá la van a regañar o porque ha sido amenazada por su agresor, que eso es muy frecuente que suceda. O chantajear. O puede ser también chantajear, entonces si tú avisas yo voy a matar a tu mamá, si tú avisas esto se va a hacer público, lo hago saber en el colegio. Entonces muchas veces estas víctimas callan. Entonces nosotros como padres, ¿qué herramientas debemos buscar para acercarnos a nuestros hijos? Es fundamental tener una comunicación abierta. Otro de los problemas son las grandes deficiencias de atención a víctimas de maltrato infantil y abuso sexual en Nariño, debido a que algunas instituciones de salud y de protección al menor tienen muy baja cobertura para la población que sufre este flagelo. En la región, una de las entidades que se abandera de estos casos es el Hospital Infantil Los Ángeles, quien ha hecho de estos casos una prioridad. Es importante aclarar que aquí en el hospital al ingreso se manejan unas siglas. En la parte de abuso sexual manejamos la sigla de SAS, en la parte de sospecha de maltrato infantil, SOMI. Entonces cuando el paciente ingresa aquí en el hospital es valorado por el médico general, quien realiza unas cinco preguntas de tamizaje. Esas cinco preguntas de tamizaje incluyen la pregunta si el paciente ha sido víctima de algún tipo de tocamiento o sospecha de violencia sexual. Entonces si el paciente nos contesta esta pregunta como positiva, se inicia o se abre una ruta de atención al paciente. Entonces el médico solicita ya la interconsulta por psicología, también solicita al personal de enfermería que se comunique con policía de infancia y adolescencia para que ellos vengan y hagan la entrevista al paciente. Según investigaciones de medicina legal y reportes de las autoridades, el abuso sexual de los niños es más común de lo que las personas creen. Por lo menos una de cada cinco mujeres y uno de cada diez hombres dicen haber sufrido abuso sexual durante su niñez, un hecho que marca su vida para siempre. Es una persona que acaba de sufrir una situación difícil para su vida y que no es un momento, es una marca de por vida. O sea, es peor que si lo quemaran, lo cortaran a uno, lo hirieran. O sea, es una herida no solamente física, sino emocional, psicológica para toda la vida. Y allá en medicina legal no son conscientes de eso, o sea, parece que les valiera cinco, son personas muy frías. Para mí, o será porque lo viví, es de lo peor que existe en la vida, que le puedan hacer a uno eso. O sea, las cosas físicas pasan, se sanan, pero eso es una herida interna que es difícil de sanar. Yo te puedo hablar sobre nuestras estadísticas en el hospital infantil. En el año 2015 nosotros atendimos 59 casos por violencia sexual. Entendiéndose violencia sexual, como te lo dije anteriormente, no solamente por penetración, sino como la sospecha del abuso sexual, que puede configurar un tocamiento, pornografía, etc. De estos 59 casos que se reportaron, no todos corresponden a la ciudad de Pasto. Yo quiero hacer énfasis en este punto, porque el hospital infantil atiende población de todo el departamento de Nariño y también de algunos departamentos vecinos, incluso también por alguna población del país del Ecuador. Llama la atención que de ese 59%, el 48% pertenece a la población femenina y ese 11% a la población masculina. Esas son las estadísticas que te podría comentar con respecto al hospital. Por su parte, las autoridades como la Policía Nacional también han entregado resultados positivos en cuanto a la detención de abusadores y agresores sexuales de menores, quienes están en un proceso de juzgamiento o ya pagan una condena. Esto gracias a las nuevas leyes de infancia y adolescencia que se han implementado en el país. Entre los casos que nosotros tenemos, los delitos contra la integridad personal y la formación sexual, tenemos que efectivamente hemos establecido un total de 104 víctimas para el año 2015. Tenemos un decremento de 61 casos, lo que significa un 37% menos con relación al año 2014, en el cual se han presentado 135 víctimas. Con relación a las capturas, tenemos un incremento de 35 casos, pasamos de 82 a 117, lo que nos muestra un aumento porcentual del 30%. Eso es la consecuencia directa de un aumento muy importante en el tema de operaciones, en las cuales incrementamos en un 67% las operaciones en este tipo de hechos. Siempre he pensado en lo espiritual, si Dios lo toma uno en las manos, ¿qué estaba haciendo Dios cuando mi papá hacía eso conmigo? Es decir, ¿me tenía en las manos mientras mi papá me violaba? Entonces, para mí eso espiritual ha sido bien difícil creer y sacarle algo positivo, que la resiliencia, que hay que buscarle lo positivo a las situaciones difíciles. Esta es la hora en que yo no he podido encontrarle lo positivo a esa situación. O sea, de verdad, si yo pudiera devolverme en el tiempo, lo que borraría de mi vida sería eso. No creo ni creería que puedo encontrarle algo positivo. O sea, definitivamente fue un error y no debería ocurrir eso. O sea, no debería ocurrirle a ninguna niña, a ninguna mujer este tipo de situaciones, que alguien acceda a tu cuerpo sin voluntad, sin el permiso de la mujer. Entonces, no me parece que pueda sacársele algo bueno. En otros países, las denuncias de abuso sexual son condenadas con la pena de muerte o cadena perpetua. En Colombia, la legislación colombiana ha decretado una pena de 40 años gracias al clamor de la sociedad. Irónicamente, esta pena puede reducirse a tres años si el acusado tiene buen comportamiento o realiza estudios. Pero el abuso sexual no termina solamente con la manipulación del niño, sino que ha repercutido en la sociedad con la propagación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, SIDA, la sífilis o hepatitis A y B.